¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hora Lias Mundios de su programa Elipsa, donde todo gira alrededor de... Hoy va a girar algo muy rico, es fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Y tienen un pequeño o gran antojo de hamburguesas? Pues bueno, hoy les vamos a platicar de uno, es con un rasgo muy particular que nos tienen que ofrecer. Así que, ¿qué les parece si vamos a Hattburger? ¡Venga! Elipsa, donde todo gira alrededor de... Con Oralia Núñez Pues listo, ya estamos aquí en Hattburger Y para que nos platiquen de su producto, tenemos aquí a Ricardo y a Fernanda, ¿cómo están? Hola, muy gusto, buenas tardes, bien, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo están? Bien, gracias, es bien. Todo va funcionando excelente. Gracias a Dios. Cuéntenos un poquito de las hamburguesas. Me comentan que ustedes las trabajan viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, en un horario de 1 de la tarde a 8 de la noche, viernes, sábado. Perfectísimo. ¿Cómo nace la idea de Hattburger? Bueno, la idea nace porque tenemos una perrita, una Pug. De hecho, en un principio eran, pues, la idea eran hot dogs, ¿no? Ahora se le puso el hat así del sombrero. Y el dog, bueno, con la... La perrita. Ajá, el hot dog, ¿no? Como tal. Entonces, este, bueno, pues, al llegar aquí donde estamos, pues, nos comentan que, pues, ya hay una otra persona vendiendo y, pues, que no podemos meter en un giro. Entonces, le dimos un pequeño cambio a... al negocio. En vez de hot dogs, se llamamos Hattburger. Por las hamburguesas. Son hamburguesas artesanales. Todo está hecho a mano. Nada es congelado, nada es refrigerado. Todo está hecho al momento. Y, pues, bueno, esa fue como que la idea de poner este, este pequeño negocio. Perfecto. ¿Y a partir de cuándo más o menos se empezaron? Empezamos a partir de julio, más o menos. O sea, a ti es bastante reciente. Estamos frescos, ¿no? Somos pollitos aquí, pero estamos frescos. Estamos frescos y nos ha ido muy bien. Es todo para nosotros. Sí, ¿qué tal? ¿Cuáles son las que más te solicitan? Pues, mira, la que más nos solicitan es la de ranchera. La de ranchera tiene un sabor muy especial. Y, pues, de ahí yo creo que ya le sigue la de chorizo argentino. Pues, ven, también la de cocino. La de doble, para el que come mucho. La doble. Bueno, pero el plus de la hamburguesa como tal es que, aparte de la carne de hamburguesa, se le agrega lo que es la carne de arrachera. Ok. Ya sea, este, otras especialidades como chistorra, chorizo argentino, pastor. Por ejemplo, la hawaiana que es, este, piña con jamón. Claro. Este, tocino. La doble carne. Y todas incluyen lo que son las papas fritas y el que sigue. Perfecto. Estamos hablando que está muy completo. Ahí tienen muchas, mucha variedad, que es lo importante. Y, como bien lo comentaron, una de las cosas importantes es la carne, ¿no? La carne. Que no está congelada, que ustedes la preparan. Y que, obviamente, es para el día. Y otra de las cosas llamativas de estas hamburguesas es justamente el pan. No estamos hablando de un pan normal de hamburguesa, sino, vean, nada más que lindas, lindas piezas de pan. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Bueno, el pan, bueno, a mí se me ocurrió porque, este, siempre va a ser la diferencia, ¿no? El hecho de, de la vista, nace el amor. Correcto. Entonces, a través de los meses, van diferentes festividades. Entonces, por ejemplo, el mes pasado, que fue el mes patrias, nosotros teníamos panes patrias, que eran de colores. Ok. Rojos, verdes y el pan normal, que en este caso sería el blanco. Ok. Anteriormente, cuando fue el Bright, teníamos hamburguesas de colores. Azules, rojas, rosas, moradas. ¡Qué padre! Entonces, este, también a los niños, les, les gusta, ¿no? Sí, claro. Siempre comerse una hamburguesa de color, de su color favorito. Exacto. Y en este caso, como se acerca el Día de Muertos, entonces nos surgió la idea de crear una hamburguesa con pan de muerto. Y aparte, el pan de muerto, pues es también artesanal. No es el típico que te sabe a pan de hamburguesa, sino que este tiene como un toque dulce. Claro, como el pan de pueblo. Como el pan de pueblo. Exactamente. Que es también súper rico. Y eso es lo delicioso de los panes. Y la combinación con la semilla, la carne y también la especialidad, pues al momento de consumirla, pues es una explosión de sabores. Exacto. Es justamente de lo que se trata, una experiencia diferente a la hora de comer una hamburguesa. Porque estamos jugando con diferentes sentidos. Vista, tacto, gusto. O sea, simplemente el ver este pan, ya imagínenselo, al ratito lo vamos a ver, ya preparado en una hamburguesa como tal. Y entonces, imagínense la gama de sabores de una carne bien preparada, que no es la misma que hay. Compran el super hilazo que está llena de grasa. No, no, por favor. Aquí ya la prepararon los chicos. Y obviamente, pues miren, este es el plus. Siempre en los negocios es como, como comentábamos, es en la cafetería. Hay varias, donde venden hamburguesas hay varias, donde venden alitas son varias. Y siempre hay que buscar una identidad. Y creo que la identidad de ustedes está en el pan, en la carne, obviamente en el logotipo con el perrito. Y sobre todo en las papas, que es papas cortadas a manos, no es congeladas. Tampoco es congelada. Todo se prepara al momento, la papa, pues es la natural, ¿no? Para que, pues, entiende que de más. Y claro. Y no esté probando lo mismo de... Se nota, ¿no? Muchas veces ya sabes que van a comprar la carne y las papas congeladas para nada más. De momento, ya, listo. Y se evitan como la preparación. Pues entonces, eso te puede saber como en cualquier otro lado. Porque al fin y al cabo, pues es lo mismo que te presentan en otros lados, ¿no? A lo mejor en otros lados te presentan diferentes variedades en otras cosas. Y simplemente no. Se van como con lo conocido. Sí, como con lo básico. Pero aquí estamos hablando, entonces, papas, carne, preparadas en un momento de excelente calidad. Y un pan preparado exclusivamente para ustedes. Exactamente. Entonces, eso es la maravilla. Sobre todo, a precio muy bajo. Sí, ahorita vamos a estar viendo... Los precios accesibles. El menú, exacto. Están muy, muy accesibles los precios. Ya con sus papas, todo a mano. Pues es mucha calidad. Y pues el precio es... ¿Qué les ha dicho la gente que ya ha venido con ustedes? ¿Qué les dice del pan, por ejemplo? Fascinada, fascinada. Está riquísimo. Manu, ay, de dónde está riquísimo. Oye, yo quiero conseguir el pan así. No, lástima, me lo preparan nada más. Es exclusivo de aquí. O lo curioso es que las personas piensan que la carne es de arrachera. Ok. Mas no que lleva parte arrachera. Entonces, fíjense, o sea, en toda la gama de sabores y de oportunidades que tenemos. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Y ahorita vamos a ver la preparación de una. No se vayan. Pues qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando un poquito del pan. Y no nada más es que cambie el color del pan. Sí, sí. Entonces, platícanos un poquito de qué están hechos estos panes. Bueno, los panes están elaborados a base de semillas. Por ejemplo, este tiene la característica de tener un sabor dulce, pero se le agrega lo que es la semilla de pepita, la conjolí negro y la semilla de girasol. Ajá. Ok. El pan negro, en este caso, está preparado de centeno. Es pan de centeno. Y pues obviamente está acompañado de lo que es la ajonjolí natural. Perfecto. En este caso del pan rosa, es un pan igual con un toque dulce, pero está teñido con colorante. Colorante vegetal. Ok. Rosa y acompañado de ajonjolí negro. En este caso del pan de muerto, está elaborado con chipotla y acompañado de semilla de ajonjolí negro y nada más. Así que para que vean que hay variedad, cuál les gusta, cuál se les antoja de color o de ya de que saben qué se sienten, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que cada mes van cambiando el pan. Entonces, ustedes pueden venir las veces que ustedes gusten, pero cada mes se van a encontrar con un pan diferente. Entonces, eso todavía lo enriquece muchísimo más. Entonces, vamos a empezar igual con la preparación de una para que vayan enamorando a la gente. E inmediatamente sepan que es fin de semana y pueden venir con nosotros. Y pueden venir con nosotros a consumir una rica hamburguesa artesanal. Artesanal. Para el tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues vean nada más qué maravilla. No sé qué, se los dijimos. De la vista, de esa del amor, escogimos el pan de centeno. El negro, ya saben que pueden escoger, depende del día que ustedes vengan, ya saben que hay diferente tipo de pan. Entonces, vean nada más qué maravilla esto es lo que se presenta. Y hasta que ustedes vengan y lo consuman aquí, o en su caso lo pidan para llevar y se los lleven a sus casas. Entonces, vean, si pudieran olerlo, bueno, serían todavía mucho más felices que viéndolo. Entonces, pues, híjole, ya saben que llega la parte más difícil, la que no me gusta, que es probar las cosas. Ya saben que casi no se me da. Entonces, vamos a empezar a probar esta cosa tan maravillosa que es esta hamburguesa. Por favor, tienen que venir a probarla, la carne está burofa, súper, súper rica, tiene un excelente sabor. Vean el tamaño, los precios súper económicos. Ahorita vamos a poner, en realidad, una copia, una foto de los costos que manejan aquí. Por favor, díganos, chicos, ¿dónde se ubican? Estamos ubicados en lo que es las afueras de Plaza Oriente. Como referencia, pues, está el restaurante El Portón. Y, pues, bueno, aquí es, creo que es avenida Pesonte, 1520. Aquí nos pueden encontrar de viernes a domingo, de una de la tarde a ocho de la noche. ¿Cuentan con redes sociales? Claro que sí. Estamos, nos encuentran en Facebook como Hat Burger, en Instagram también como Hat Burger. Y, pues, el teléfono. Ahorita, de todos modos, lo ponemos en las plecas. Es que no me lo sé. No hay problema, ahorita ponemos la pleca justamente. Y, pues, también nos mandan la foto de aquí de Albónica, con mucho gusto para también. Ah, sí, 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 porque es parte importante de aquí, porque está hasta en el logo. Entonces, ahí también les pedimos una foto de Albónica para que aparezca y vean por qué es así. Y, pues, bueno, esto es todo por hoy. Yo, en lo que me voy a tardar en consumir mi rica hamburguesa, ya les digo que las papas están deliciosas. De verdad, por favor, vengan, consúmanlo, promuévanlo, denle like, compartan. Y mientras más gente está enterada, más gente va a venir. Y, la verdad, eso es lo que queremos, otra vez, reactivar la economía. Muchísimas gracias por vernos. Gracias, chicos, por estar con nosotros, o más bien yo con ustedes. Y, pues, ya saben, sigan con la programación de Hola TV. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!